El sábado aproximadamente a las 20 horas, llego yo de estar en la zona y, bueno, lo primero que noto es mucha cantidad de humo y, bueno, obviamente imaginate la desesperación. Me doy cuenta de que se está prendiendo justo en la casa, grito, le grito a mis primos que viven al lado para que nos ayuden porque había dentro un auto que lo guarda siempre mi tío y logramos entre todo abrir y sacar el auto pensando en principio que era el auto. Cuando vimos que no era el auto y el foco era más atrás, bueno, ahí tratamos de ver lo que podíamos hacer porque había mucha cantidad de muebles desarmados que hace rato no se usaban y muchas cosas, combustible, había computadoras, un aire acondicionado, dos microondas. Yo hace muy poquitito que vine con mi tía. Ella tiene una señora que la cuida y estaba sola. ¿Y ellas estaban adentro cuando todo esto pasó? No, mi tía estaba sola porque justo el sábado tiene Franco, la señora que la cuida y fue un ratito que se quedó sola en realidad. Trató de prenderle un hogar que hay que no se usaba hace rato y bueno, aparentemente salió de una chispa para afuera y agarró todo lo que es. Ella trató de apagarlo pero no pudo y bueno, agarró todo. Un garage muy grande. ¿Y justo en ese momento llegabas vos? Justo, o sea, fue desde el momento en que prendió fuego, desde el momento en que se prendió fuego hasta que yo llegué iban a haber pasado 20 minutos, pero realmente fue tan fuerte que no hubo posibilidad de hacer nada. Claro, y ella, digo, mientras tanto se quedó ahí. Quedó encerrada porque su preocupación era el animalito, que fue en realidad por lo que prendió para poderlo califaccionar. Y no, 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 fue una desesperación. Además de entrar y no encontrarla por ningún lado. ¿La llamabas y no te contestaba ella? La busqué como pude porque no veía nada, mucha cantidad de humo, muy oscuro, muy denso. La busqué dos veces por todas las habitaciones para que veamos una casa grande. Tiene tres habitaciones, dos baños. La busqué por todos lados, no la podía encontrar. Todo, todo, todo humo por todos lados, por todos lados. ¿Y cómo está la señora? Está bien, ha cerrado en el alta. Tiene algunas quemaduras. Obviamente todavía sigue muy asustada. Pero por suerte está bien que en definitiva es lo importante. El resto se arregla, se acomoda, no pasa nada. Más que nada daños y me decías, bueno, y la mascota que también se murió. Y la mascota lamentablemente se murió. Era una mascota muy viejita que mi tía la tenía desde hace mucho tiempo que no estaba bien. Y bueno, le quiso dar calor. No hacía frío como en ese, no hace frío en la casa porque tiene calefacción por todos lados. Pero en el garage obviamente no había calefactor. Se ve que ha pensado que, bueno, prendiéndole un poquito de fuego en el, en el, en el, es un hogar, le iba a poder calefaccionar. Y aparentemente eso ha salido hacia afuera, ha agarrado algo de combustible. Y bueno, eso generó todo. ¡Gracias! ¡Gracias!